Antes de empezar el vídeo de hoy, me gustaría informaros de que podéis entrar en CrazySec Y pillaros camisetas, sudaderas y complementos de ropa urbana muy chulas Y además made in Spain Y de aquí poco se vendrán nuevas prendas super facheras Así que ya sabéis, si te gusta la ropa urbana, tenéis el link de la tienda en la descripción del vídeo ¡Hey chicos y chicas! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis mi amor? Mi bomboncito, hoy os traigo otro vídeo Otro vídeo pero calentito, ¿eh? Este calentito, ¿por qué? Porque hay mucho amor, hay mucho hotness Cuidado con este vídeo con los niños pequeñitos Porque aquí se dicen cositas un poquito calientes, ¿vale? No salirás de todo, pero un poco caliente Así que si tienes niños, en el momento que yo te diga, dile que se vaya a hacer un sándwich Por el bien de todos Bueno, recuerda suscribirte, dame un fuerte like, por favor A ver si llegamos a muchísimos likes, subiré las citas esas que os dije Y nada, disfrutad de esta cita porque es de las citas más calientes de Fear Day Y nada, ¿qué más que deciros? Disfrutadla Un besito Tengo una personalidad muy fuerte y a veces esto asusta Pero realmente tengo también una parte de mí que es muy sensible, muy romántica y muy pasional Esta es nuestra amiga, la italiana Que es tan pasional, es tan... Ese carácter tan fuerte Pero bueno, espérate, porque el que le viene es el que la va a liar El que la va a liar y el que va a estar más cachondo y más palote que palote Yo soy italiana, pero vivo en Tenerife ¿Te mudaste? O sea, ¿te fuiste para allá por trabajo? Me mudé hace 7 años casi Y nada, al principio fue en plan a ver qué tal y al final me quedé Oye, ¿has tenido alguna pareja española? Sí Italiana que vive en Canarias Ya miras tú, de Italia a Canarias hay un buen tramo, ¿eh? Hostia, amigo, ¿eh? Pero bueno, la señora es feliz Vamos a ver si encuentra el amor de su vida Bueno, o el amor Estuve con un chico 3 años Como todas las cosas llegan al final ¿Te falló? Afortunadamente Sí ¿Cómo creéis que falló? ¿Cómo creéis? La dejó, le puso los cuernos, le fue infiel Adivina, adivina Yo ya lo sé, ¿eh? A ver si lo ha adivinado, vamos a verlo Entré de que mi pareja me fuera infiel por el móvil Los mensajes, el Instagram, todo lo que llevo Para que veas, ¿eh? La historia de la infidelidad que ha pasado Y chicos, y chicas No solo chicos, ¿eh? También las chicas, ¿eh? Pero bueno, generalmente los chicos somos un poquito más agilipollados en ese tema Yo gracias a Dios jamás he hecho esto, ¿eh? Y no lo voy a hacer, ¿eh? A mí todavía se me controla Y dicen, no, Rosos, no Te haces confiar ahora más Te haces ser más celosa Al revés, aprendí que no hace falta ser tan celoso y controlar todo Si te la quieren hacer, te la hacen, ¿me entiendes? Entonces hay que vivirla así Escuchad, lo ha dicho, ¿eh? Aprendido a no ser tan celosa Pero ella le vuelve a repetir y a preguntar Pero sí que eres un poco celosa entonces Sí, yo sí Yo soy, vamos Las italianas encima son así, ¿eh? Celosas, son muy... ¿Cómo se dice? Impulsidas O sea, ¿eres celosa o no eres celosa? Bueno, resumidamente, más celosa que Tobias, ¿eh? Tobias aquí me tiene vigilado Muy buenas Hola, Manu Buenas noches Dime Todo tuyo, de verdad Gracias Todo tuyo Mis brazos a las chicas les encantan O sea, me ven y menudo brazos tienes No brazos El tío está directo Buenos días, buenas tardes Vengo a empotrar Eso es lo que viene, Manu Os lo digo yo Vais a ver la cita porque con el tiempo se va a poner esto Hotness, ¿eh? ¿Y tú de dónde eres? De Toledo ¿Lo conoces? Sí, sí, sí Nunca he ido, pero lo conozco Súper bonito Sí, me ha mandado Y es que ir a verlo, ¿eh? Sí Sabe un súper bello Sí, sí Se asemeja contigo Sí Ya empieza, ¿eh? No la conoce de nada Ni su nombre, ni su edad, ni nada Muy bella como tú, ¿no? Amigo, relaja un poco, ¿no? La moto Brr, 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 brr Exuberante Es la palabra Vivón Me encanta tu acento, ¿eh? Sí, y te ha tocado hablar Es súper bonito Y te ha tocado hablar bien Pero si hago errores, se lo siento Súper bonito, ¿no? Es súper bonito El tío no para de tirar piropos Pero es que así va a estar toda la cita Hasta que llega el momento del que El tema que él quería hablar Del tema hot Un cuerpo de 10 O sea, no hay más palabras Pero no sé, amigo Comenta algo más Que no sea del cuerpo No sé ¿Cómo es? ¿Qué te ha parecido? No sé La primera impresión Deja el maldito cuerpo, coño ¿Trabajas? Trabajo en hotel Estoy contratada por un hotel Trabajo en el restaurante ¿Camarera o...? Sí Ahora mismo no estoy trabajando O sea, estoy en... Bueno, la chica trabaja al menos Ahora está enerte No pasa nada por esto del COVID Y vamos a ver él Vamos a ver él A ver, ¿cuándo fue la última relación? Mi última, hace poquito Tres semanas ¿Hace tres semanas? Sí Madre mía Después de cuándo se dejó Después de casi cuatro años Cuatro No uno ni dos Cuatro años de relación Ya en tres semanas Ya está buscando otra Yo no sé Yo estaría deprimido un mes Dos, tres meses O seis meses Deprimido O solo un poco para pues No sé Despistarme, ¿no? Parar un poquito del tema Y tal y cual Lo normal, ¿no? Pero no, este no Este ha terminado Ya quiere otra Este uno ansioso, ¿eh? Quiere más Quiere más Hostia, y la chica flipado Si es que es para flipar Ay, mi madre Pero ya está No hay que darle muchas puertas Tampoco No, dale vuelvo No, pero tú crees que Después de dos Solo dos semanas Tú puedes dar Tres, sí Claro que sí Huele a que viene a empotrar, ¿eh? A buscar el amor No Este viene a empotrar Hace tres semanas Que no empotra Y claro Como no tiene la otra Necesita ya a alguien Ya para ver Que está en los huevos Ahí cargado, ¿sabes? Tampoco confío mucho ¿Sabes? No sé Pero, ¿sabes lo que pasa? A mí no me gusta estar solo Voy a llegar a mi casa Y tiro las zapatillas Y tan Y pum Y estoy solo Lo que os digo es que lo que necesitas Es alguien que va a empotrar Si te lo aseguro que con la que ¿Qué me estás contando, tío? En serio Cuatro años y en tres semanas Ya estás buscando otra De locos Entiendes Ya, pero mejor estar solo Y estar con cualquiera también, ¿no? También, también Es que veo Por eso hay que conocer a una persona Claro Antes de estar con ella Eso sí ¿Entiendes? Sí, sí Conocer todo lo que tú quieras Pero, coño, cuatro años A ver, eso Coño A ver Entiendo que te recuperes rápido Pero, hijo Cuatro años de relación, ¿eh? Se dice rápido, ¿eh? ¿Qué años tenías tú? 26 Próximo, mes 27 27 Pero... Eres más jovencita que yo Pareces más mayor ¿Sí? Sí Se da el maquillaje No, pero se te ve bonita Qué romántico el chico, ¿eh? Estos piropos que le tiran Fantástico Sí Ya te ve bien Guapísima, ¿eh? Eres un pibón Es un pibón Eres muy guapa La verdad Tienes unos ojazos Aquí empiezan ya Calentan los motores, ¿eh? El chico ya Va a empezar ahora Yo no me fío mucho De lo... En general De los hombres Que te hacen mucha... ¿Sabes? Te dicen muchas cosas Esta es la típica Que no me fíe, no me fíe Y al final te vas a ir con él Es que Mucho bla bla Y tú también luego al final Pues te enganchas de este tío Y que te ha parecido bien, ¿no? Mal Guapo, feo A ver, a mí me... No, era un chico guapo Vale, ok Esto lo tenemos aclarado Los ojos de estas dos personas Son como un poco raros, ¿no? Un poco como así, ¿no? Son muy raros, tío No sé A ver, que los míos también son raros Bueno, los míos son normales Pero es que los miras a la cara Son como... Así, ¿sabes? No sé qué pasa Pero es una cosa muy rara Pero eso, si no, bien Estoy bueno Soy de tocar Y eso es lo que también muchas chicas buscan O sea, que sean atractivos Humildad No, no huele a humildad Bueno, pero la postre siempre hay hueco, ¿no? No, siempre Sí, eso sí No sé si comerme el postre o comerme a... A águil Ah, ella A ti A ti, a ti Uy, que se confunde ya Ya no sabe a quién comerse Es que este... Madre mía, de verdad, hijo mío Puede ser una cita Lo que tú quieras Pero, hombre Ir tan cachondo como vas tú, hijo mío Es que se te huele, ¿eh? Las tías no son gilipollas Yo no sabía qué contestar En plan Me... Me... Me miré con la camarera Y no sé Fue una mirada como en plan De mujeres ¿Lo has dicho en serio? Sí Es gilipollas Lo has dicho en serio Es muy tonto Las italianas son muy pasionales Sí, son muy fogosas, ¿no? Eso Son muy románticas también Románticas y fogosas Sabes las dos cosas Eso me pone Que te cagas Pero que te cagas Ya está Ha encendido el botón Ha encendido el botón de empotrar Pip, pip, pip Alarma, 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 alarma Fuego, fuego Fire, por favor Hijos Los que tengáis hijos Por favor, hola Edítenos un sándwich, ¿vale? Venga, iros con Tobias Tobias, tú también ¿Cómo una moto? Sabes Dos Como dos motos Si dices empotrador Hay algunas chicas que se asustan, ¿sabes? Dices Uy, esto es el empotrador Pero sí Mucho bla, bla Y me parece que este lo único que empotra es El sofá de su casa, ¿no? Que llega solo y es loco Al menos empotra a Tobias Tengo a Tobias para empotrar Tiene buen culo, ¿eh? Tobias Que si te pillo, ahí te dejo O sea, como te das que currar Como te das que trabajar al día siguiente En silla y rueda Lo que os digo, ¿no? Esta Lo que ha dicho Los que estos que hablan tanto Ja, 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 ja Y luego le ríe la gracia, ¿no? Bueno, pues van a quedar mal, supongo No creo mucho en los chicos Que lo dicen A lo mejor es súper Buen empotrador Y esto no lo puedo saber O a lo mejor habla mucho Y no vale para nada Yo, esto no... Este es el típico que habla mucho, mucho Bla, bla Y viene a lo que viene Este chico, el amor No viene a buscar el amor Ha visto que está buena Y ha dicho Oh, esto me lo tengo a ver Pero tengo que te pillar Tres besos Donde él o ella te pilla Ay, mi madre Madre mía, ¿qué va a pasar ahora? Los besos, ¿eh? Ya iba caliente ¿Dónde van a los besos? ¿Dónde van a los besos? Porque yo ya vi que él iba A por todo Exactamente como cuando entró ¿Dónde? No te emociones Es que el tío va como una moto, ¿eh? No sé Miradle Es que está obsesionado Relájate Relájate, por favor Cuello, boca Y nariz Listo No, iba a empezar en la boca Se nota que hace tiempo que no han podrado, ¿eh? Se nota mucho, ¿eh? Dios, cómo va Es que las hormonas La testosterona Ya me llegan desde Polonia Su testosterona Madre mía Es que no han podrado hace tiempo, ¿eh? Parece que sí Que quiere ir a Tenerife A verme Pero entre decir y hacer Hay un océano Y yo las charlas Me las como con papas Vamos A ver si es verdad Que te la comes con papas Porque luego al final No dicen lo mismo, ¿eh? ¿Tendrías una segunda cita con Sonia? Sí, claro que sí Tendría una segunda cita Claro que sí Hombre ¿Qué hombre no tendría una segunda cita con ella? Sonia, ¿tú tendrías una segunda cita con Manu? No, sí, la tibia agarrada Y ya cogí hasta de la silla, tío Pues yo tendría una segunda cita con Manu Seguramente para conocerlo más Porque algunas cosas me han gustado más Algunas menos Claro Pero en general bien, la verdad Porque estuvimos todo el rato Está mucho que dice luego Ay, bla, bla, él Habla mucho, no sé qué Pero tú luego Lo quieres ser también Sin ganas, bueno, espertas de todo el vídeo De la cita esta calentita Dame un like, suscríbete Recuerda, mañana Videazo que se viene